¿Cuál es el concepto que vos tenés de la mujer y de la mujer paraguaya? De la mujer paraguaya y guerrera, trabajadora. La mujer paraguaya siempre se dedica al trabajo, a la familia, es amable, amorosa. Bueno, guapa, es hermosa, más bien muy guapa porque se levanta temprano y bueno, se va al trabajo. La paraguaya que somos la mejor trabajadora, luchadora. Lucha por todo, por lo bueno, por lo malo y por todo lo que puede. El emblema de nuestro país ahora, no solamente la mujer paraguaya, sino en primer lugar la mujer y la criatura. Son mujeres muy guapas, muy trabajadoras, a pesar de muchas veces de estar sola, lleva adelante el trabajo y la familia en conjunto. Creo que no tiene precio tener mamá, tener una suena y la verdad que yo estoy muy feliz con mi señora, no puedo quejarme. Hasta llegamos en una temporada, comemos un huevo junto, eso significa mucho porque hay que valorar eso. Desde Adán y Eva, se puso, se sacó la costilla de un hombre para que se pongan las mujeres. Pero las mujeres vienen y ponen su poder, el poder de verdad, que no es más de Dios. Entonces la gente se compone. Muy trabajadoras y luchadoras como siempre. Que salió a defender la patria. Te cae miedo, te cae y ella te levanta. Hombre, es que, por ejemplo, ellos cuando trabajan, después vienen a la casa y se quiere ya, así, tocar las pelotas. Y las mujeres sí que llegan a su casa y otro trabajo otra vez, sin sueldo, prácticamente que no cobran. Somos capaces para muchas cosas también. Y siempre hay machismo y entonces nos deja de lado a las mujeres. Sí, creo que el Paraguay necesita ya una mujer, creo que hay de darle paso a una mujer para ver si es que puede levantar este Paraguay. Porque el paraguayo es machista, el Paraguay es machista, entonces necesitamos de una mujer en el poder para ver un cambio. La mujer es el ser humano. Porque si la mujer mandara, iba a hacer muchas cosas más distintas. Creo que le corresponde. Tiene que ser 50-50 acá en nuestro país. Y ya es momento que las mujeres también ganen espacio en nuestra sociedad. ¿Por qué no podemos tener una mujer que sea presidente de la República de Paraguay? ¿Por qué? Porque sabe de economía, sabe cómo es el tema, sabe de dónde venimos y todas esas cosas. Nosotros ponemos y dejamos. Y ellos, por ejemplo, tienen que aguantar y imaginamos. Porque todo podemos hacer nosotros también. Porque los hombres siempre dicen, no, esto es para... Pero generalmente ahora las mujeres es más lo que sale a trabajar. Ya lleva lo grande, ñante, cuña. Siempre ya luchas, porque ñan va a poder ver su hija. Porque ñante, ya hay cual es la responsabilidad, ñante, me embujas uno. Ñapuá, anda, ya que yo igual de ñapuá. Ña madrugada de ahora mercaderá, que tú la una, las dos de la madrugada, ya lorará madrugadera. Ña madrugada de ... Te vero echarle a trabajo. Señor caso, yo soy de ...